Paella de pollo campero y borrajas. Empezaremos elaborando un buen caldo. Para ello, tostaremos en el horno los huesos de pollo, la gallina y el espinazo de cerdo junto a las cebollas. Mientras, ponemos en la olla express las zanahorias y la parte verde del puerro. También unos granos de pimienta negra, laurel y el tomate seco. Añadimos la cebolla y los huesos tostados al horno. No os olvidéis de rascar muy bien la bandeja. Es una pastillita de caldo natural exquisita. Añadimos este jugo y el agua restante a la olla y cocinamos en la olla express durante 3 horas. Después lo colamos, reservamos 650 gramos de caldo, que son los justos y necesarios para esta receta. Vamos ahora con la salmorreta. Pelamos los ajos con nuestro truco del almendruco. ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Listos! Ahora los doramos un poco en el aceite de oliva. Cortamos los tomates en trozos gruesos y los agregamos en la sartén, junto a la pulpa de pimiento choricero. Removemos y cocinamos a fuego lento durante más o menos 2 horas. Después lo trituramos bien finito. Le llega el turno al pollo, que doraremos en una cazuela baja. Agregamos el arroz y también lo sofreímos sin que llegue a tostarse. Es el momento de poner unas buenas cucharadas de salmorreta, unas hebras de azafrán y el romero seco. Removemos bien y ponemos el caldo de ave bien caliente. Volvemos a mezclar y añadimos el garrofo. Cocinamos 11 minutos. Después ponemos la borraja bien limpita y cortada y cocinamos 4 minutos más, regulando el fuego para obtener un socarrat y no un carbonisat. ¡Vaya pintaza tiene! ¡Qué tostadito! Ahora, a disfrutarlo. ¡Buen provecho!